Miren, les muestramos aquí la chiripa. Sí. A ver. Ábrele. ¿Ya? Ábrele. ¿Dónde? Ábrele allí. ¿Estás bloqueado? Abre a la ventanilla. A ver. La chiripa. No, pero ¿no te vas a bajar? A la ventanilla, ábrele. ¿No te vas a bajar? Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es que vendí? Camales. ¿Cómo? Camalitos. ¿De qué son? De camarón. Ah, ¿son de camarón? ¿No tiene de puerco? No, puro camarón, pero también rico. ¿De gusto probarlos? No, yo quiero el chile verde. ¿De qué? Con chile verde. ¿Chile verde? Sí. ¿Son de camarones puercos? No, camarones. No, la verdad, la verdad. No, puros camarones. ¿Y esa bocita cuánto vale? Cuarenta. ¿Cuarenta pesos? Tres tamales por cuarenta. ¿Cuántos son? Tres. ¿Tres tamalitos por cuarenta? Se ve bien llena. Oiga. ¿Cómo se llama aquí? Chiripa. ¿Qué? Chiripa. ¿Serio? Ándele. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, espérate, déjame ver. A ver aquí, la chiripa. Vamos a ver. A ver, están buenos, eh. Mire, señora. ¿Y quién los hace? No. ¿En serio? Yo creí que no. Ahí tengo platitos, pero me gusta probarlos, ¿eh? ¿Tiene platitos? ¿En serio? A ver, vamos a ver. Ya ha picado. Hambre, ya. Ya ha entrado un hambre. Bájate. Bájate, gallo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, queridos hermanos. Vamos a ver. Estoy aquí en la chiripa. Vamos a ver los tamales, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Esta es la comida tradicional. Usted va a salir en YouTube. Lo típico. Aquí en... Ah, ya, ya, cállate, cállate. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, tía. ¿Qué es lo que va a dar? A entregar, a ver. ¿Qué tiene? Oh, huele bonito. A ver. A malal y de todo, déjeme ver. ¿De qué? El tamalal. ¿De qué son esos? También, no, no, no. ¿De camarón? Y eso es cómo se hacen. A ver, dé bien un platito, pues. A ver, está bueno. Déjeme ver. Está bueno, queridos hermanos. A ver. Vete ahí, hermano. A ver, allí. Allí, que no se me corte el video. A ver, tía. A ver, déle un tamalito aquí. Ah, déle un tamalito. Le iba echando un plato. Sí, es un platito. Póngaselo en un platito para que se lo coma. Sí, sí, es un platito. Aquí yo me encargo de... Voy a agarrar un poquito, guatía. ¿La tomo? No, no, más para la chiquita. Un poquito, pues, no. Estamos aquí en la Chiripa, amigos. Y vamos a reaccionar ante los tamales aquí de mi tía. ¿Cómo se llama, tía? Ángela. Doña Ángela. Aparte de tamales, ¿qué es lo que hay aquí en este pueblo? Hay mango, guamuchiles, figuelas. ¿Cómo vale? Guamuchiles. Y ahorita, pero ahorita ya pasó guamuchiles, ¿no? Ya pasaron, ya llevaron las aguas. Acércale, ahí él... Ahí la cámara, pues, tú, brin. Ay, este... Me hagas que enojar. Yo soy un viejillo enojón. Tía, ¿y no le pone chilito usted aquí, o qué? No puedes, pero no te he chilito. ¿Y si le hallas? ¿Y si le hallas? ¿A qué? ¿A qué? ¿A tamales y si le hallas? ¿Tú qué crees, güey? A ver. ¿Tú qué crees? ¿Qué tal? A ver, pruébalo. ¿Qué tal? Me saben raros. ¿Te sabe raro? ¿A qué le sabe? ¿A qué te sabe, a ver? Me saben a... No saben, no son de carne de puerco. No, no va a estar pensando que son de carne de puerco. A ver, pruébalo. No, no va a estar pensando. No, me digas. A ver. ¿Te va a querer también, oiga? ¿Un ratito? Sí, dale un. Dale uno ahí a mi amigo. Mira, a ver. Ahorita primero. Aquí, aquí, aquí. A ver. Mira, ya está saliendo camarones. ¿O está el camarón, tía? No, tía, no me le puse camarón. Mira, lo come, no, mira. Sí, ¿es ese camarón? A ver, es de tres chicos. Mira. Mira. ¿Gustan? Le estoy diciendo que sí gustan. Mira. ¿Sí gustan? Que sí gustan. No, yo no, yo no. Tú cuéntale, entra, atórale, atórale. ¿No es que no te gustan? Se ven deliciosos. No, no, la verdad que no te gusta a ti. No puede, la neta. Dale, Baire. Primo, ahí dale a Max. Dale ya, Max. Yo ahorita estoy lavando, hermano. Digo, la mal. Yo le doy uno así, con cascarita, me lo voy a llevar. Se va a llevar un jajaja. Este para él, este para él. ¿Ahí? Sí, pues. ¿Se va a usar la bocita? Sí, en la bocita. Miren, giren gallos. Caiganle. Tía, tiene pura, tiene puras cabezas. ¿Eh? Ahí está el guelpito. ¿Qué camarón seco o fresco? No, al fresco. No, al fresco. Pero está muy chiquito. Dos, tiene tres, eso. Parecen a las cranes del agua. Ahí es uno que está revuelto. Ahí es uno que tiene un camarón grande, dos y... Ah, aquí está, mira, aquí está el camarón. ¡Élalo! ¡Élalo, guayo! Ahí está bien caliente. Tía, ¿a qué hora se empieza a hacer usted los camarones? ¿A dónde? ¿A qué hora se empieza a hacerlos? Los tamales. Ajá. A veces en la madrugada, a veces en la tarde. Pasamos temprano y no tenía todavía. No, pues aquí llegamos tarde, ya como a las diez. Sí. A la mañana. Por ahí más menos antes y de las diez pasamos. Pasamos temprano. Ah, todavía no salíamos. Y todavía no. Todavía no salíamos ahí. Todavía no. Salimos como a las diez pasadillas. Sí, está bueno, tía. Está bueno. Valió la pena la espera. Valió la pena la parada. Pero aparte de eso... ¿Eh? Pues yo quisiera chile. ¿No le ponen más chile? Pues sí traigo mi chile, pero porque me terminó. Mmm, porque le falta salsita. Deme el limón. ¿No pica casi o qué? No. No, yo creo que una salsita de jitomate. Fíjese aquí que es raro que estos tamales los usen con limón. Sí. No, porque a la gente que a veces le gusta por el camarón puede le ponen el limón. No, pero... Está raro. Cada lugar de amigos tiene sus tradiciones. Su costumbre. Y miren mi copa, el... Magallón. Y el chapulín. No, ya, ya. No, ya, ya. Tú tampoco, ¿eh? No, güey, no, güey, no, güey, no, güey, no, güey. ¿Qué te estás comiendo? ¿Eh? ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué hablas, señora? ¿Qué te viene? Venimos de Zamora, Michoacán, señora. ¿Ah, sí? De Zamora, Michoacán, señora. A ver. Ahora la reacción del chapulín. Sale, chapulín. A ver, chapulín. Dale. No, pues, estoy hablando. Concéntrate. No me hagas que te regañe, ¿eh? Ya se haces que yo soy un regañón. Dale, dale, dale. Mira, pues. Condenado como traga. Hasta vas a acabar bien panchón, igual que Rafa. Mira, 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 mira. A ver, dale, dale. ¿Qué onda, pues? Mira, pues. ¿Qué? Camal de camarones. Ay, yo creí que me ibas a decir que sí quería. Dime, pues, güey. Dime. Dime. Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Quieres? ¿Quieres? ¡No! Comprada. Toma, no te iba a dar. No, no, no. Aquí tengo. Aquí tengo. Mira, me voy a llevar toda la hielera. ¿Sí? ¿Qué crees que qué o qué? No le haya. El chapulín. Desde aquí, amigos. Desde La Chiripa. Un fuerte abrazo. Un cordial saludo. Aquí. Con la madrina. Tamales de camarón con la madrina. Ángela. ¿Cómo se llama? Ángela. 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 Ya lo saben. ¿A qué hora sale, doña Ángela? A la mañana. ¿De 10? A. De 10 de la mañana. A 6, 7. A 5. 5 de la tarde. Arre. Por aquí los esperamos. Un cordial abrazo. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Por todo. Este. Tamales. De camarón. A ver, pues, doña Ángela. Enseñenles ahí. Enseñen los tamales. Que se vean ahí. Que se vean. Mi madrina. Ángeles. Ay, ay, ay. Miren qué bonita bolsa de tamales. Ah, ¿cómo la bolsita, doña Ángela? Barata. Barata para que se vengan aquí. 40, dígale. 40 pesos. 40 pesos. 40 pesos la bolsita. Allá, los tamales los dan a 50 pesos cada uno. Sí. Aquí valen. Pues, lleve para que venda. No va a haber. Se nos echen a perder. Se me echen a perder, tía. Si no, con mucho gusto. ¿Cuánto haces? Fuerte abrazo. Un cordial saludo. ¿Cuánto tiempo haces para llegar? Nos chingamos toda la tarde, todo el día. Deme el otro día de una vez. ¿Cuánto va a ser de dos tamales? Va a ser una bolsa. Ahí va una bolsa. ¿Dónde está la otra bolsa? Ah, ya. Ok, hay una bolsa. 50 pesitos. Fuerte abrazo. Cordial saludo, amigos. Estamos aquí en el Cotillado. Nosotros nos estuve dando contigo en el Face con los tamales de camarón de Doña Ángela. ¡Ah, ir allá! A ver, a ver, a ver. Me gusta. Fíjense. A ver, Doña Ángela. A ver, ponte allá. Bien. Ponte allá, Chapulín. A ver. Ponte allá. Para que Doña Ángela le haga así. A ver, Doña Ángela. ¡Ah, se está! ¡Arre, está! ¡Arre, macho! Estamos. ¡Ahí está! Así, miren. ¡Arre, Lulú! ¡Arre, Lulú! Los tamales de camarón de Doña Ángela aquí, en La Chiripa. Está en la herida. Ya lo saben, suscríbanse al Cotillado y vivan nuestras tradiciones, nuestra comida popular. ¡Antojitos! ¡Antojitos buenos mexicanos! ¡Sí! ¡Tamales de camarón de Doña Ángela! ¡Arre, ya dije! Ya que no le gusten, que no... Digo, que se venga, perdón. Ya me decir que no traje. Que se vengan a probarlos. Que se vengan a probarlos, para que vean. Que no le gusten, que se vengan a probarlos. Sí, sí, que se vengan. Porque allá con un puro de puerco, como yo, vean yo. De puerco, no. Son de camarón. Ah, están de puerto. También de puerco, ¿verdad? Sí, de raro. Pero ahorita son de camarón. ¡Arre, Lulú! Esta es la temporada del camarón. A ver, saquen pues la bolsa de los tamales, para que la ven otra vez, mis amigos. La bolsota de los tamales. Vénganse, vénganse a los tamales. ¡Arre! Ángeles. Y aquí también con la güerita, ¿por qué no? Ahí está, ahí está la güerita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Un fuerte abrazo para todos, amigos. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Arre!